Vamos a grabar la siguiente parte de este ejercicio, por ejemplo nos faltó revisar la cadera desde top y aquí seguramente es necesario corregir, vamos a ver los controles, el piso, bueno pues ahí está, la cadera también se mueve. Esto, ya la rotamos en la vista del lado, hacia arriba y hacia abajo, también ya la rotamos de frente, que hace como un ocho acostado, como el símbolo del ultimito, pero aquí también nos faltó rotar la cadera en este sentido, para allá y para acá. Y notará como eso modifica completamente también las piernas. Esto se mueve muy poquito, como uno o dos grados nada más. Entonces, si tienes duda de cómo se mueve y estás sentada o sentada, lo que puedes hacer es estirar un pie. Entonces, por ejemplo en la silla que tengo aquí, noto inmediatamente cómo empieza a, si estamos en la pose de contacto y luego subimos y bajamos, entonces empiezo a rotar la cadera para acá, para acá, seguramente. Entonces, normalmente, si tú estiras un pie, lo estiras, lo estiras, lo estiras, vas a notar que hace esto, tu cadera, rota en este sentido. Recuerden, las poses de contacto no ocurre eso, sino cuando estás aquí justo por dar el paso. Entonces, como aquí nuestra cadera no se mueve, no está rotando, aquí podría estar ligeramente rotada hacia adelante. Vamos a dejarle solo tres unidades. Ok, luego esta arriba, y aquí se quedan esas tres unidades rotadas todo el tiempo. ¿Dónde se las vamos a quitar? ¿Dónde está? Por aquí, en esta parte. Y aquí vamos a hacer justo lo contrario. En el otro paso, que es este, vamos a poner menos tres. Y luego, en el siguiente paso, sería este. Que la vamos a quitar cuando está arriba, aquí, cero. Y en el siguiente contacto, sería otra vez para acá. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cuando movemos la parte de arriba, los hombros también se van a mover así. De hecho, no rotamos los controles, no los vamos a mover tanto. ¿Ok? Z, 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 ahí. Vamos a revisar ahora nuestro... Ok, aquí lo importante es que los pies no se patinan, pero la cadera, vamos a revisarla otra vez. Panel, punto gráfico, puede ser left. Aquí, la cadera está demasiado abajo, W. No están abajo. Aquí está demasiado adelante. También, esto para atrás. Aquí la cadera, si sacamos una ventanita flotante. A ver, aquí, ahí, pero no la podemos ver. Ok. Windows Animation Editor, clic en los puntitos y aquí sale. Bien, fíjate, la cadera está casi aquí, quiere decir que está muy adelante. Nuestra poste de paso. Ahí, ¿dónde podemos ver esto mejor? En el editor gráfico. Aquí aparece una serie de rayones. ¿Cuál es el que nos interesa? Es el azul, trasladar Z. Aquí lo puedes ver, mira. Aquí iban bien nuestras cubas. Se rompe un poquito esto. Sin embargo, aquí hay muchos pequeños cortes. Voy a quitar este, su print. Este es el del 4, 7, 10, 11, 14. Vamos a revisar nuestros puzos clave. Y a identificarlas aquí. Este es la cadera hacia delante. La puse 1 en la 4. La 7. La 10. La otra es la 13. Ok. Hasta aquí vamos bien. Luego la otra es la 16. Entonces, esta no la necesito. Obviamente aquí le faltan unas cubas por acá. Luego tenemos la 16. Esta 17. Tampoco deberían estar ahí. La 19. La 22. Y la 25. Entonces, fíjate estas de aquí. Fíjate estas de acá. Estas de aquí ya se corrigieron. Falta corregir estas de acá. Puedo cerrarlas. Puedo cerrarlas. Y nuevamente. La 1. La 4. La 7. Solamente donde están estos puntos es donde voy a mover las cosas. En el 10. Luego en el 13. Aquí. Deja que nos quedamos. Que la cadera esté casi a la mitad. Ahí está mejor. Luego en el 16. Está demasiado adelante. Y demasiado abajo. Luego en el 14. del 14. Y otra. A ver si se pone el punto clave de la cadera. Son las rotaciones. Ok. Vamos a revisar. Las rotaciones. Muy importante. Es que tu cadera. Fíjate aquí como se modificó. Este. Que da lo mejor. Que viene como esta curvita aquí. vamos a derrotar X que se derrara Z debería de estar un poquito por acá casi como en el punto contrario y esta aquí la bolsura aquí la bolsura vamos a limpiar estas curvas y la seco y 16 aquí tenemos un problema vamos a ver nuestro animation este es nuestro timón en algún momento incluso puedes ocultar el proxy incluso los controles y varios espaciadores vamos a ver que está pasando aquí ok este corte de aquí y aquí tenemos muchos más cortes entonces estos son los de posición se va bien ahí 14 no debería de tener un punto de rotación aquí perdón de movimiento a ver si lo quitamos delete ok esto es memoria debería de tener 15 es el 16 vamos a ver directamente 3 vamos a ver vamos a ver aquí que está ocurriendo recuerda este de aquí es nada más para el encuadre cuando haga su playblast es el mismo vamos a rotarlo bueno eso está demasiado adelante este de acá viene bien claro a ver porque yo sé cualquier cosa pues panel show porque todo aquí front tiene que ver como el signo del infinito este de aquí vamos bien este de acá ya no tanto que son este último vamos a ver controles punto claro anterior debería estar ahí donde está el uno aquí 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 ahí está aquí aquí también en cero el otro punto de contacto en empresa en cero espero que esté exactamente en la mitad ok este mira el 16 que fue eso de aquí está como que muy abajo me puso alto en el 22 vamos a ver un y ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí tengo... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... En el primer pose... 10... Rotamos... A ver... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a ver... ¿Qué es? 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 ¿Y? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? no lo habíamos guardado porque es así que antes de modificar aquí y bueno no se están rotadas si de hecho y este también el gráfico sería igual a verlo del lado contrario y si tienes algo seleccionado te ajusta el zoom a esa parte y entonces solamente así de 30 grados 30 y con los números iguales parecidos como 4 y un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, esta esta más adelante, el azul y este también y la mezcla empieza a enderezar un poco más Luego en el paso, el 7, las manos vienen de regreso. Vamos a hacerle otro contacto, que era el 3A. Cambiamos, podríamos ir hasta el otro, contacto, down, la puse baja, ven el 16. Y solo haces un solo cambio. Este brazo estaba atrás, ahora va a estar adelante. Este es el azul, estaba adelante, ahora va a estar atrás. Y en el otro contacto, movemos a la vez que trae. Vamos a ver el frente. Vamos a botarlas aquí en top en el sentido contrario, antes de hacer los otros ajustes. Ok, vamos con buen tiempo. Vamos a tu graphic top. Ya seleccionaste algo. Y... Vamos a ver aquí en... ¿Vamos a hacer? Aburruntó. Tenemos aquí rotado 3 grados. Bueno, los brazos deberán de estar en el sentido contrario. Vamos a ver aquí en el sentido contrario. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Lo que teníamos en... 0 en el 10 y luego en la parte alta para este en el 16 y aquí lo vamos a arropar para el otro lado igual 3 y como les decía son detalles casi no se notan pero con el 22 los ponemos en 0 otra vez con el 25 y vamos por último con las manos autografic side vamos a hacer lo mismo que el pie fíjate este overlap hay después del pie lo mismo vamos a hacer con la mano lo sostenemos cuando la mano va a hacer el brazo va hacia adelante vamos a arroparlo más todavía z con el brazo ya viene bajando recuerda que si le das click al visor ese es el que vas a ver en movimiento aquí en el 7 vamos a hacer que nuestra mano 35 25 35 5 y esto y esto aquí y aquí puede ser su print listo y aquí tenemos 25 sube la mano sube la coquina sube aquí y cuando la mano viene bajando también podemos subirla un poquito es curioso nunca le he dado clic a este pero es el visor que veo que se mueve bueno, que lo cambias con la barra espaciadora ahí es la mano vamos a revisar la mano se rompe aquí demasiado a ver, se va ahí ok, aquí va bien ok, aquí va bien Y voy a meter la lista. Y voy a meter la lista. Y voy a meter la lista. Y voy a meter la lista.